Aquí con los sobrispas, ahí de puta madre Con la gente de tango Y bueno, esto es... ¡Bulco! ¡Bulco! Y a la que vamos, espacio Para que vamos, espacio Vamos a con la mentira de la gara Vamos a con la verdad de la gara Vamos a con la mentira La ropa, la ropa, la obrero La de Pablo, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa Y a la cisgen de esa nojona Y tú ni sube y soprese una gara Vamos a con la mentira Cada que vamos, espacio Cada que vamos, espacio Vamos a con la verdad de la gara Vamos a con la verdad de la gara Vamos a con la mentira de la gara Vamos a con la mentira de la gara Y a la puerta de la gara Que cuando a los cigores de la gara Vamos a con la mentira de la gara Si no te daré disposta, si no va a ir así que no está No creeremos el propio antarará, no te debemos un día más pagará No seré, no seré en tu casa, si te aportaré en tu casa Si no me aportaré en tu alma, una vez que te indústri me cargará No seré en tu vida antarará, no seré en tu vida antarará No seré, no seré en tu alma No seré en tu vida antarará, no seré en tu alma ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no, no!